¿Qué tal? Video tutorial número 13 del curso de Angular que vamos a dedicar a los hooks. Una de las partes claves de Angular que ya hemos visto en detalle son los componentes. Y todo componente tiene un ciclo de vida que es manejado por Angular. Angular lo crea, lo renderiza, crea y renderiza a sus hijos, comprueba cuando sus propiedades vinculadas a datos cambian y los destruye antes de eliminarlos del don. Existen por tanto unos momentos clave en esos ciclos de vida y Angular nos ofrece lo que se denominan los hooks para detectar esos momentos clave en la vida de un componente y nos da también la habilidad para poder actuar cuando eso ocurra. Cuando un componente se crea, se renderiza, cuando cambian los datos que contiene o cuando se destruye, el desarrollador puede implementar una o más de las interfaces de los hooks que se encuentran en la librería Core de Angular. Si recuerdas, en el anterior video tutorial utilizamos ya uno de estos hooks. Y lo primero que tuvimos que hacer fue importar la interface onInit que forma parte del Core de Angular. Cada interface tiene un único método hook, cuyo nombre es el de la interface prefijado con ng. Aquí como vemos la interface es onInit y aquí utilizamos el método hook de esa interface que es ngOnInit. En este caso, con ngOnInit, el momento clave en el ciclo de vida es cuando se crea el componente. En Angular, tanto los componentes como las directivas cuentan con hooks. Aquí puedes ver los hooks con los que cuenta Angular. Recuerda que sus interfaces es simplemente eliminándole el ng con el que están prefijados. Aquí puedes ver la documentación oficial para onInit, que es la interface. Y aquí como se utiliza el método hook con el que cuenta ngOnInit. En la lista, como puedes ver, el constructor es siempre el primero que tiene que ser llamado. Se incluye dentro de ellos, pero es siempre el que los tiene que contener. Y a continuación existen hooks que los comparten tanto los componentes como las directivas. Son los que aparecen aquí en color rosa y otros que son solo de los componentes, que son los que están en amarillo. En la documentación oficial puedes ver información sobre cada uno de ellos. No vamos ahora a ver cada uno en detalle, pero una vez entendido el funcionamiento, está muy claro. Uno cuando se inicializa, otro cuando se llevan a cabo cambios, otro cuando se llevan a cabo confirmaciones, otro cuando se destruye. Y eso nos permite, en esos momentos determinados, llevar a cabo distintas acciones. Con lo visto, debería quedar clara la función que cumple el hook dentro de nuestro componente, componente que recuerda que es EmageList. Cuando este componente sea inicializado, se ejecutará el método GetImage, que se encuentra dentro del Service, EmageService, que creamos en el anterior videotutorial. En el próximo videotutorial vamos a añadirle un poco de interactividad a nuestra aplicación, creando un nuevo componente que nos permita, cuando pulsemos sobre cualquiera de las miniaturas, se nos abra una versión más grande de la imagen con información sobre la misma.